Y un adiós, que se vaya, que se vaya Nos vemos o nos quedamos, Ligino Nos vemos Yo se lo amado Nos vemos Nos vamos, nos vamos, no nos quieren el mío Nos vamos, entonces nos vamos Si es que el público decide, ¿no? Nos vemos O nos quedamos Así dice así Soltenito, tú buscame la ni Mi calocina, el pez, el insulite Justicia purita Soltenito, tú buscame la ni Mi calocina, el pez, el insulite Justicia purita ¡Joderito, Ligino! Y saltando Y saltando Y tiros arriba la mano Y tiros arriba la mano Y tiros arriba la mano ¡Joderito, Ligino! ¡Joderito, Ligino! Y saltando Y saltando Y saltando Y Dios Y saltando Y saltando Y saltando Y saltando Y saltando ¡Exódelo! ¡Suscríbete al canal!